Música 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 Y vuelo, mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, seguir tus nombres, y las caricias serán la brisa, cuando yo al fuego, de nuestro amor, de nuestro amor. Y vuelo, sin luz de noche, sin luz de vida, llenar el mundo en un segundo, y que me digas, cuando querías, Cristo alzará una vez más, y otra vez más. Y vuelo, sin luz de noche, sin luz de vida, llenar el mundo en un segundo, y que me digas, cuando querías, Cristo alzará una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!